muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal hoy os traigo una serie de lances el rancho del arroyo realizados durante esta semana donde ha batido cuatro diamantes y algún que otro troll y sin más preámbulo comenzamos vamos a mirar por los prismáticos y ahí tenemos un muflón mira un media un media nivel 5 está muy largo así que nos vamos a acercar nos agachamos para acercarnos despacito vamos a ir controlando la distancia que tenemos a ver si podemos alcanzar los 150 metros que la distancia que a mí más me gusta está muy largo el animal sigue tranquilo vamos andando despacito sin correr vamos a ver vemos que está calmado tiene una buena puntuación miramos otra vez todavía todavía está muy largo escuchamos a llamadas de de advertencia de un lince se ve todavía está largo pues nada nos vamos a acercar despacito aprovechando que el aire no nos va a molestar no nos va a oler y como tenemos estos árboles delante pues seguramente no nos puede ver a ver aunque tenemos algunos cactus pero bueno lo vamos a aprovechar para para ocultarlo detrás de ellos ya vamos teniendo una buena distancia vamos a ver despacito vamos señor agachados yo creo que es una distancia desde aquí cogemos el 30 06 calibramos apuntamos y disparamos abatido yo creo que lo hemos dado en el corazón porque ha sido la muerte fulminante y ahora sí vamos a ir corriendo por él no nos importa ya que hagamos ruido el lince que teníamos a la derecha ya si sólo lo buscaremos vamos a perrete buscamelo vamos a hacer a perrete que lo busque y ya estamos ya estamos llegando a la zona vemos que es un una zona de descanso un hábitat lo tenemos marcado en el mapa en una buena zona para para coger nuestros nuestros muflones venga perrete ya sale perrete como como una bala ya le ha dado el rastro de la sangre y ya vemos allí el contorno acción de nuestro muflón americano que la verdad que me gusta más el muflón ibérico es más esbelto pero este también es un bello animal vamos a ver un diamante 166 con 30 una población media un buen diamante con los cuernos muy retorcidos os voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido abatido aquí abajo al sur del todo he empezado del puesto recorrendo el sur y vamos a elogiar a perrete vamos a decirle que se siente porque le vamos a premiar vamos a ver lo logeamos un poquito a ver si sube el nivel y ahora si le damos una galletita muy bien perrete lo estás haciendo muy bien toma tu galleta de premio y continuamos con la caza hemos llegado a la orilla del lago vamos a mirar con los prismáticos a ver si encontráramos algún animal miramos no vemos nada por aquí vamos a ver mira si ahí vemos dos círculos un nivel 2 y un nivel 3 voy a intentar el doble lance mira hay una de al lado cogemos el 30-06 disparamos a uno disparamos a otro y ahora vamos a recogerlo venga perrete buscamos ya va perrete ahí oliendo la sangre y vamos a ver que puntuación nos da nuestro nivel 2 y nivel 3 los vemos ahí abatidos la hembra ha salido huyendo ya vamos llegando perrete nos está llamando porque han localizado ya la sangre y ya vemos los contornos tanto rían como amarillo y todo el hábitat de donde están comiendo hasta ahora vamos a coger el nivel 3 vaya un troll dos cincuenta y cuatro con veinte por décimas no conseguimos el diamante aunque ha sido un buen disparo y vamos a ver el otro un oro doscientos dieciséis no está mal el lance dos buenas piezas pero no las voy a guardar y ahora os pondré el mapa del lago donde ha sido donde ha sido batido y vamos a continuar con la caza por esta zona de los lagos vamos avanzando por la espesura hemos escuchado ruido vamos a ver si vemos algo mira ahí vemos un mulo mira un nivel 5 un nivel 5 que va andando está alerta apuntamos y disparamos ha batido nuestro mulo nivel 5 venga perrete búscalo ya sale perrete como una bala para buscarlo y vamos a ver la puntuación que nos arroja el mulo y espero que no sea un troll como nos pasó antes con el cola blanca nivel 3 ya perrete nos llama lo ha localizado vamos a ver un diamante 319,30 diamante aceptable diamante medio más una cuerna muy amplia este si lo voy a disecar y os voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido batido veis está en el lago que está cazando pues me he ido un poquito más al norte y ahí estaba nuestro nuestro cilbúmulo vamos a lojear a perrete y vamos a a darle una galletita muy bien perrete para que no le baje mucho la amistad y vamos a ver si vemos algo por los contornos ahí en el valle de abajo y si no hubiéramos nada pues tendríamos que continuar con la caza a ver escuchemos una llamada nace una hembra no le vamos a hacer caso así que vamos a mirar y vamos hacia abajo continuando con la caza de la jornada de hoy nos hemos venido a lo largo del sur buscando colas blancas a ver si miramos alguno mira ahí vemos unas huellas vamos a ver si podemos localizar mira si ahí tenemos un nivel 3 un cola blanca cogemos el 30-06 y disparamos ha batido doble pulmón ha caído fulminante venga perrete búscamelo y ya sale perrete como como un rayo continuamos agachados por subir alguno porque vemos ahí que hay un hábitat y hay varias huellas no vemos nada así que ya nos podemos acercar tranquilamente vemos la vegetación revuelta eso significa que tenemos más animales por aquí pero bueno vamos a continuar andando ya nos llama perrete porque no quiero hacer mucho ruido en este hábitat que es una buena zona de de cola blanca vamos a ver si miramos miramos algún otro animal en estos hábitats pero parece que no queda salir huyendo y tenemos un diamante 256,10 un diamante por los pellitos la verdad pero es un diamante a fin de cuentas así que lo vamos a desecar y os voy a poner el mapa donde ha sido agua batido veis me he bajado más abajo hacia el lago del sur y vamos a continuar con la vamos a ver tenemos un muflón un nivel 4 está alerta pero está muy cerquita así que voy a hacerla antes sin mira y ha batido ha batido nuestro muflón nivel 4 a esa distancia la mira la verdad es que nos estorba un poquito y se dispara mejor sin sin la mira vamos a ver vamos a ver la puntuación de nuestro muflón vamos a ver quítate de en medio no puedo recogerlo vamos a ver venga vete vete para acá estás en medio vamos a ver un oro 155,30 una cuerna muy bonita la verdad que es preciosa casi como un diamante la verdad que es una cuerna muy bonita pero bueno vamos a continuar yo voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido batido justamente aquí en el lago de abajo donde abatí antes el un poquito más abajo donde abatí el cola blanca y continuamos la caza vamos a buscar en la otra orilla animales mira ahí tenemos mira un nivel 3 un nivel 3 un cola blanca está alerta vamos a ver si se da la vuelta con el reclamo vamos a mirar otra vez no está ahí parado pues voy a intentar el lance a ver si lo veo vamos a ver como está alerta no, no se mira ahí lo tenemos ahí lo tenemos se viene para nosotros vamos a ver a ver si puedo vaya se ha dado la vuelta pues nada al cuello vamos a ir al cuello apuntamos bien a ver si lo puedo coger en el cuello y ahora disparamos disparamos yo creo que si le he dado el cuello así que vamos a a buscarlo vamos a ver en el gps si efectivamente ya está batido está batido le hemos dado el cuello venga parrete búscamelo le hemos dado en el cuello porque era la única forma que podíamos dispararle en nuestras espaldas también hay que decir que que me la he jugado podía haber fallado y haberse escapado del animal pero en esta ocasión yo creo que sí que sí he tenido suerte y le hemos impactado en el cuello vamos a ver ya está aquí parrete llamándonos vamos a ver qué trofe ves un diamante 262,90 un diamante ya tipo medio la verdad que muy bonito así que vamos a si efectivamente en el cuello como veis le hemos dado en el cuello y ahora sí lo voy a a disecar y a mostrar en el mapa donde ha sido donde ha sido batido veis aquí en el lago del potrero en esta zona de aquí abajo y yo he venido antes desde la hacienda he venido caminando todo abajo rodeando el lago y al final hemos encontrado este diamante y ahora vamos a el ojera terrete que se había quedado sin amistad y vamos a apremiarlo un poquito para subirla porque no no es bueno que esté sin amistad vamos a ver vamos a hacerle una caricia para que vaya subiendo la amistad y ahora le daremos una lo logeamos otra vez y una galletita una galletita muy bien perrete y vamos a ir a montar el vídeo si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima hasta la próxima